Ya no se puede comprar casi nada, está todo muy caro, muy caro. Los precios de los alimentos se disparan en Canarias. Ya una compra por lo menos ahora es casi 200 euros. Solo en el mes de septiembre subieron casi un 15%. Lo notamos sobre todo en algunos productos. Huevos, los huevos están súper caros. Y es que hacer una tortilla es ahora más caro que nunca, más de un 23% que el año pasado. Hablamos de un producto básico, difícil de quitar de nuestro carrito. Es una de las cosas más que deberíamos de tener aquí en la nevera. Pero no es el único alimento que se ve afectado por el aumento de precios. El plátano también, el plátano de aquí de Canarias también está súper caro, que ya están hasta dos euros y pico, y los aguacates, muchas cosas más. Los negocios de restauración también empiezan a notar las consecuencias. Comprábamos una cosa a un precio y se ha incrementado en cuestión de tres meses un 60 o un 50%. Pero además la subida ha sido semanalmente. Una semana te llega el proveedor y te dice que el producto ha subido. A la semana siguiente el proveedor también se siente mal y te dice que le ha vuelto a subir el producto. En Canarias tenemos ahora mismo un índice de precios al consumo casi un 10% mayor que el año pasado. Y es que ahora mismo todo está subiendo.